Hoy, hoy vamos a trolear un poco, porque me he enterado cuando me he instalado en Steam Apex que si te cambias el nombre de Steam, se te cambia también en Apex Me he puesto un típico nombre de hacker, ¿sabes? Típico nombre de hacker y los banners, típico banner de puto hacker asqueroso O sea, te mata esto y ves esto, a ti te matan y ves esto Y dices, este hijo de puta, este hijo de puta va cargado Me he puesto tres solo, ¿vale? Octane, Pathfinder y Grave, el resto están igual Pero con tres ya es suficiente, porque siempre podré elegir uno de ellos, ¿vale? Tanto Octane, como Pathfinder, como Grave, voy a ir con este nombre y estos banners Voy a estar muy guapo Muy buenas a todos, chavales, estamos en Apex Legends, si hay Facebook Y chicos, hoy os dejo una partida sacada en mi directito, que tenéis enlace en la descripción A o directo todos los días, sobra 6-7 horas españolas Así que si queréis ver Apex Legends y otros juegos en directo, pues tenéis enlace ahí abajo en la descripción Y os digo, todos los días, sobra 6-7 horas españolas Dicho esto, chicos, no me enrollo más, os dejo con la partidita y espero que os guste R-Sentinel, voy con B favorito, Kappa ¿Hay gente aquí? ¿Quién es el micro? What the fuck No ve nada, no ve nada Eso está un hit, bueno Ahí, dale Pum, he explicado Voy Esa web me la quiero yo Mmm, le iba a meter un Unscope, pero no podía Vente Qué rico papi Qué rico papi Pues nada, nos quedamos con el Bolt Nos quedamos con el Bolt ¿Están aquí dentro o hay? No sé en qué parte están Ahí dentro ¿Vos estás viendo a través del humo, hijo de puta? Vale Mochilita Esto me gusta Esto me gusta Esto así Pum, pum Vale, ok, ok, ok ¿Qué tienes tú, señor? Vale, vale, vale Nos ponemos frescos Nos ponemos frescos Per party Como tiene que ser Como tiene que ser A menos Level 3 me valdría, pero no Me valdría, pero no ¿Y que soy de map? Yes, lo vi Tengo las manos muy frías Hostias ¿Es donde? Ahí Ahí están, ahí están A menos Salgamos el aire Uy, ya ha caído No lo he visto Está gafal Muriendo bien a tus amiguetes Te la doy, tonto No te la busques No me busques Que me encuentras Lo que pasa es que tienen una altura De puta madre ¿Sabes? ¿Quieres que te explique otra vez? ¿Qué bien te estoy subiendo? No tengo baterías No tengo baterías Han llegado a mis colegues Nice Va sin lag, ¿no? Joder No tienen ni una puta batería Tampoco, tío Madre mía La peña, tío Voy sin curas No tengo nada Hostias Hostias, chaval La loba esa, tú ¿Qué te has tropezado? No ves la barandilla Que está fregada No tengo curas, tío ¿Te curas? Hostias ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué coño está pasando? ¿Por qué se me abre? Madre, madre Sigue habiendo esa ahí arriba Dime que tienes curas No tiene ni Peter curas Está aquí fuera Vale, pero vamos a revivirlo Vamos a revivir a nuestro amigo No sé Patinder, egoísta Que sí, que cae en la zona Pero puede llegar Le dejo geniquillas por aquí Cabrón Vamos a revivirlo Se va a morir, no creo, ¿no? O sí Hostia, si se muere Me voy a sentir mal, eh La verdad Me va a saber mal, tío Ni una batería Este mapa Este mapa No es nuestro Olympus, eh Este mapa No, no muere Tiene curas y tiene cosas, tío No va a morir Se ha pillado hasta mi chaleco rojo Imagínate Si se muere No, que le he dejado curitas Si se muere Me va a saber muy mal, eh Si se muere Me va a saber muy mal, tío Esa kill Caerá sobre mi conciencia, eh Como se muera, os lo digo Hombre, tío Me va a saber muy mal, tío Hostia Espero que no ¿Cómo lo lleva? Ah, lo lleva bien Tiene botiquines y tal Gente, hombre Coño, que no muere Cabezones, tío Está fresco Está fresco, gente Ese con Fénix y todo Y yo aquí Rezando para una batería ¿Cómo lo lleva? Llega, llega ¿Este es tal loot? Sí Uy, hay gente ahí pegándose, eh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pues nada Se curan todos Y yo no me puedo curar rápido Porque no tengo batería Si no les puedo pushear Si tuviese batería Les pusheaba, ¿sabes? Pero... Pero no me puedo curar rápido Y pushearles Porque no tengo Ni una puta batería Ni una puta batería, tío A ver, es que... Quiero llevarme mi chaleco Joder Pero si no me lo puedo curar Pues nada, tío A putas pilas Curándome toda la partida Ya se quedan Espequeando ya Ya se quedan Espequeando Poco a poco voy calentando Gente, poco a poco La voy a empezar dando mejor Mira, mira Vamos a pinguear Ahí detrás Como me están espetteando Pingueo la montaña Como si estuviesen detrás Como si estuviesen detrás de la montaña Me están espetteando Ahí, ahí, ahí detrás Esto es muy divertido, gente Lo malo es que aún estoy frío, ¿sabes? Aún no he podido calentar Mira, mira, y me ponen zipline Que estén ahí Que estén ahí, por favor Como estén ahí detrás Como estén ahí detrás Me reportan Pero vamos, si me reportan Están aquí detrás Madre mía, ya me jodería Y están aquí detrás Increíble Veta, veta, veta Veta Aquí detrás he escuchado a alguien Me la ha dado, ¿eh? Me la ha dado fresca Me la ha dado fresca la otra, ¿eh? Hostias Revividme Pero revividme Se lo desactivaron Dirán Claro, claro Está calculado, ¿eh? Calculado, calculado Nada, que no hay baterías Pues nada Dirán Se la ha quitado Se la ha quitado Se la ha quitado Baterías Gracias, señor Oh my god Lo que ha costado Un fénix Claro que me llevo el fénix Claro que me llevo el fénix Y tanto que me lo llevo Me pilla el piscita Me la pilla Vale Ah, la última party Ok, ok Vaya, foto se ha llevado el pavo Están reviviendolo dentro Al otro La otra también está arriba, tío GG 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 You are the Apex Champions No le temes, Alvan Habéis visto como he jugado De verdad ¿Creéis que llevo Que alguien se puede pensar Que llevo mierda de verdad? ¿Para trolear? Vale, mola Para trolear está bien Pero gente Gente Si he fallado como un hijo de puta ¿Sabes? He fallado como un hijo de puta No le temes